La Rueda Prensa Bueno, sobre todo yo creo que es el segundo gol, porque controlamos el partido, controlamos sobre todo la primera parte y en la segunda hacemos el más difícil que volver en el partido, metemos el segundo y luego tenemos que estar listos. Podemos evitar el segundo gol y no lo hacemos. Estamos fuera de la jugada y esto es duro, es duro porque son dos puntos perdidos. Hola, míster, buenas noches. Sí, sí. Buenas noches, míster Miguel Ángel Díaz de la cadena CUP. Se repite con bastante frecuencia en los partidos a lo largo de la temporada el peligro que le generan al Real Madrid los rivales al contragolpe. Lo hemos visto en la Copa, en la Liga. ¿Por qué le cuesta tanto al equipo defender esos contragolpes y por qué se encajan o se conceden tantas ocasiones de esa manera? Bueno, esto significa que hay que trabajar más todavía, porque te digo, esto es el fútbol y el rival está ahí para meterse en dificultad, pero el segundo lo podemos evitar. Después de meter el segundo gol nuestro y tener la ventaja, luego el segundo gol lo podemos evitar. Y esto me molesta, me molesta porque además nosotros lo trabajamos, lo trabajamos, sabemos que el rival en contraataque en una jugada te puede hacer daño. Y bueno, han tenido como cuatro ocasiones y se llevaron dos goles. Hola, ¿qué tal? Hola. Javier Arraez de la cadena CER. Quería preguntarle por Cristiano Ronaldo. No sé si estaba previsto o no el cambio, o si no estaba gustando el partido de Portugués. Bueno, ¿quién nos contó por qué ha sido el cambio? No, lo cambié porque quería meter un poco más de un jugador en el medio y meter más un poco de fuerza en el centro de campo y defendiendo con Marco Asensio y Karim. Y luego con Lucas cambiamos otra vez y ya está. Había que hacer cambios y cambié. Hola, Mister Edu Pidal, en directo en el Radio Estadio Onda Cero. Ayer me dijo que la Liga no está sentenciada. Después de haberse dejado dos puntos más en este campo frente al Levante, ¿cree que la Liga está imposible ya para el Madrid? Veremos. Yo te voy a decir siempre de todas formas que no está sentenciada la Liga hasta el final. Pero son muchos puntos ya. Sí, sí, son muchos puntos. Y son dos de perdidos hoy para nosotros. Sobre todo con el partido controlado. Había que hacer una tercera victoria seguida y no la conseguimos. Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Precisamente un poco por eso le quería preguntar, por la falta de regularidad de su equipo. Ayer dijo que al Paris Saint-Germain no se le puede ganar, pues me iba a decir, sin competir en Liga. Entonces, no sé si tiene la sensación que al Paris Saint-Germain no se le puede ganar si su equipo no compite en Liga, si no se toma en serio los partidos de Liga. Yo le quería preguntar si le preocupa la falta de regularidad de su equipo. Que un día, por ejemplo, marca siete, otro día pierde en casa, otro cuatro fuera de casa, hoy empata. Si es un equipo poco fiable, es casi casi una moneda al aire. No, nada. Y no estoy preocupado. La única cosa es que estamos disgustados con el resultado que estaba a nuestro favor y que no conseguimos la victoria hoy, nada más. Y luego, por el resto, tenemos un partido la semana que viene y luego veremos la próxima en la Champions. Pero tenemos un partido la próxima semana. Zinedine. Roberto Quintana de Movistar Plus. Me gustaría que definiera la actuación de su equipo con una sola palabra, por favor. Nada, estamos disgustados. Última pregunta. Mister, buenas noches. Con la Liga prácticamente ya perdida... Perdona, ¿puedes identificarte con tu nombre y el medio, por favor? Por supuesto, perdón. Pablo Medrano, Deportes 4. Mister, con la Liga prácticamente perdida, eliminados de la Copa, ¿usted, mister, siente que se la juega una carta? ¿Piensa que su cargo depende de que pasen contra el PSG, que eliminen al PSG? Yo voy a pensar en el próximo partido, nada más. Gracias. 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 Lopilla es Plumilla, Marco es Cono. Cristalería Chamberí. O mejor.